Más de 200.000 usuarios que transbordan cada día en la estación del Metro Pino Suárez fueron testigos del mantenimiento que aplicaron especialistas de lina a uno de los monumentos prehispánicos más vistos en el mundo, la Pirámide de Pino Suárez. En apenas 88 metros cuadrados, es muestra de los rituales mexicas dedicados a Ejecatl, Dios del Viento, y formaba parte del Gran Centro Ceremonial de Acceso a Tenochtitlán por la Calzada Iztapalapa. Este monumento prehispánico pudo ser rescatado entre 1968 y 1970, cuando se realizaba la construcción del Metro. Este monumento consta, como se puede observar, de varias etapas constructivas. La parte superior es la que hace referencia precisamente por su espacio y forma circular a lo que nosotros conocemos como el monumento dedicado a Ejecatl, que también tiene relación con Quetzalcóatl. El mantenimiento de la pirámide se inició con una limpieza general. Siguieron la restauración y sustitución de estucos y la consolidación de la estructura. Los expertos lograron darle un tono blanco, que poco a poco va a adquirir el color que debió tener en la época prehispánica, gracias a que se utilizó la misma técnica de aplanado que realizaban los mexicas, con mortero a base de cal, arena cernida y sal. Ya requería de un mantenimiento, nosotros le llamamos menor, pero en realidad era mayor. Ya había hoyos, ya había muchos espacios de los estucos que se habían desprendido, ya le faltaban varias piedras en lo que son los clavos. O sea, era muy necesaria la conservación. Los trabajos conjuntos del INAH con el personal del Metro, también incluyeron la ornamentación con cactáceas como nopal y lechuguilla, además de que se colocaron andadores con piedra de río, iluminación y cédulas informativas, para que en medio de la vida diaria sea posible dedicar unos minutos para recordar que en este espacio, hace más de 500 años, se adoraba al dios del viento. ¡Gracias!